Música Buenas tardes, estamos en la ZTV junto al profesor Juan de Biología. ¿Podrías explicarnos brevemente de qué consiste esta disección? Sí, buenas tardes. Tenemos hoy primero lo que viene a ser una charla que nos viene el colectivo encargado un poquito de informar sobre un problema medioambiental, concretamente de especies invasoras, y más concretamente sobre la culebra real de California, que en Gran Canaria está causando muchos estragos. Entonces, la planificación de un poquito de lo que viene a ser esta problemática es, hoy tenemos charla y mañana cada uno de los grupos, en distintos turnos, tiene lo que viene a ser la disección de este animal. Con esa disección vamos a comprobar un poquito lo que viene a ser, si ese animal está consumiendo o no recursos nuestros. De esos recursos nuestros estamos hablando de patrimonio natural y estamos hablando de endemismo. Y cuando hablamos de endemicidad, las Islas Canarias son de lo más rico que hay a nivel del patrimonio español. Más de la mitad de los endemismos que hay en plan nacional son nuestros. Cuando hayamos nosotros ya estudiado estos animales, estas serpientes, sus estómagos y demás, y haber comprobado si efectivamente consumen o no patrimonios naturales nuestros, es decir, estos animales, veremos y comprobaremos y los alumnos comprobarán si efectivamente es un problema ambiental más o menos grave o no. Y se confirmará seguramente, dado que esta serpiente ya medio ambiente las ha trabajado bastante y resulta ser un problema ambiental bastante grave para la isla de Gran Canaria donde se han asentado prácticamente. Gracias. Y una pregunta, ¿por qué crees que el alumnado de Elías Siete Palmas debería escoger biología? Hombre, ya esos son los destinos a los que quiera uno seguir. Si tú tienes un interés vocacional a nivel científico, pues tirarás por ramas de ciencia. Si no tienes a nivel de humanidades, tirarás por humanidades. Si te llevas por la parte de ciencia, tenemos mundo sanitario, tenemos arquitectura, tenemos ingeniería, tenemos mundo empresarial. Entonces, tú ya te vas encantando en función un poquito de tus intereses. Si te gusta la biología, pues irás decantándote un poquito por lo que viene a ser carreras de un mundo sanitario, como medicina, enfermería, veterinaria, fisioterapia. Entonces, pues bueno, cada uno es consciente de lo que le gusta y en función de esas decisiones es lo que va a ser un poquito su orientación vocacional para el día de mañana. Estas prácticas que tenemos nosotros, estas prácticas ambientales y las disecciones correspondientes que realizaremos mañana ayudan un poquito a esa vocación o a esa orientación de los alumnos y alumnas del instituto. A lo mejor en una de estas disecciones comprueban ellos que les gusta o les llama más lo que vienen a ser estas carreras de tipo sanitario. Entonces, pues bueno, ahí están un poquito estas charlas y estas disecciones que quieren fomentar un poquito lo que viene a ser la importancia del patrimonio natural que tenemos en el archipelo y además que sirvan un poquito para alinear el currículo de cada uno de los alumnos. Muchas gracias por esta gran información. Gracias a ustedes por venir y hacer la entrevista y comunicar un poquito lo que hacemos en este instituto.